Hay novedades, como siempre tu área está trabajando intensamente en distintas actividades. Sí, bueno, tenemos para este fin de semana otro domingo en el lago, en este caso con un género musical que estaba un poco pendiente y que, bueno, obviamente pensamos en que debía tener su espacio. Esperamos a los amigos que queríamos que formaran parte de esta actividad y ahora se dio para que puedan estar. El domingo próximo vamos a estar con Música del Recuerdo. Tenemos algunos exponentes solistas que se presentan en distintas fiestas cantando canciones de la década del 70, de los 80, con pistas, pero también la intención era volver a escuchar a aquellos viejos músicos, aquella vieja banda, como se le dice hoy, o orquesta, como le llamábamos nosotros, que nos hizo bailar por aquellos años, inclusive los 90. Y, bueno, logramos que Grupo Géminis pudieran reencontrarse y estar acompañándonos en una edición de Domingos en el Lago. Van a estar con ellos, va a estar Julián Ramírez, Elizabeth Papalardo y el Tony Vergara, junto con Roberto Nicolini, que son exponentes, por así, de lo que es la música de esa época. Bueno, lindos grupos y, bueno, además de los solistas que van a estar. O sea, en definitiva, ¿este espectáculo tiene previsto una duración de cuánto? Nosotros tenemos previsto aproximadamente dos horas, dos horas y media. La intención es que comience a las 19 en punto, como lo venimos haciendo con los otros espectáculos. Al ser solistas van a tener un poco menos de tiempo de duración las presentaciones, unos minutos menos, pero se simplifica mucho en la parte técnica. O sea, es mucho menos lo que se demora en el armado y desarmado de grupos. Entonces, la única banda que va a estar con todos los instrumentos sobre escenario va a ser el Grupo Géminis. Así que va a ser bastante ágil toda la presentación, todas las presentaciones que se van a estar realizando. Creo que la comunidad de Crespo va a descubrir algunos muy buenos valores que por allí no los tiene registrados sobre los escenarios y vamos a pasar una muy buena tardecita. Bueno, ¿habrá otra cosa además de música? Sí, van a estar los artesanos, de hecho, en Crespo, que siempre se suman a esta propuesta y que es nuestra intención de que estén. Va a haber un buen servicio de cantina con la gente de IMEFA. Nosotros estamos considerando fundamentalmente las instituciones dentro del municipio para que recauden dinero porque, bueno, tienen distintas presentaciones, viajes, tanto el IMEFA como el coro municipal, el coro de la tercera edad, ahora la orquesta sinfónica que nos piden permanentemente sus presentaciones. Y bueno, una manera de poder solventar los gastos de estos viajes es a través del trabajo de ellos mismos con las cantinas, así que por esa razón son estas instituciones que normalmente están en las cantinas. Y bueno, con venta de tortas fritas, choripanes más para la noche, bebidas para todos los gustos, siempre bebidas sin alcohol. Nosotros, la premisa es que no se venda alcohol en los espectáculos que organizamos en el lago, agua caliente para el mate y bueno, toda la buena música de aquella época de oro de los bailes, ¿no? Bueno, después de domingos en el lago o este domingo, durante la semana o lo que resta del mes, ¿hay prevista otra actividad? El próximo domingo hay otra propuesta que se hace en forma conjunta desde innovación con la gente de desarrollo social y que tiene que ver con todo este mes de la mujer en el que nosotros, desde lo artístico, estamos involucrados junto con deporte porque va a haber un Crespo Baila o Crespo Se Mueve, que Crespo Se Mueve es el nombre de la propuesta, donde distintas profesoras van a estar brindando o van a estar invitando para que quienes concurramos al lago nos movamos. Bueno, ritmos diferentes. Distintos ritmos, distintos ritmos. La propuesta es esa, de que la gente pueda participar, de que se ponga un jean, una calza, un pantalón de buzo y nos vayamos al lago con la mejor de las ondas a disfrutar de esta actividad. Y después ya, por supuesto, pensando en lo que va a ser el aniversario de la ciudad también y la vista puesta en lo que va a ser el Precosquín porque ya comienzan las reuniones del Precosquín y, bueno, todas las otras actividades que tenemos durante el año, durante toda la temporada de invierno, ir preparándonos para ofrecerle cosas a los Crespenses que sean bajo techo en un lugar donde podamos pasarlo de la mejor forma y que el Crespense pueda seguir disfrutando de actividades. Bueno, muy completo todo lo que has comentado, una diversidad en todo lo que se ofrece al público en general. Así que, bueno, opciones hay de sobra. Sí, opciones hay de sobra. Nosotros felizmente tenemos muchísimos artistas en distintos ámbitos de lo cultural y, bueno, despacio se van dando cosas. También debemos ser conscientes de que diferentes instituciones tienen sus propuestas. Entonces no queremos nosotros, digamos así, entorpecer las actividades que tienen estas instituciones. Por el contrario, queremos acompañarlos, queremos apoyarlos. También, bueno, en los huecos que por ahí van quedando durante el año, nosotros ir haciendo estas ofertas. Más allá de las que ya tenemos fijas y que, por supuesto, forman parte del calendario específico del municipio, ¿no? Gracias a vos. No, gracias a vos.